3, 2, 1, ¿qué dices? Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella, ¡arriba! Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero, hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella, por lo que vuelve a cambiar. Sigue buscando la manera de llenar ese vacío, pero no subiendo en menos. Sigue diciendo que no hay nada de malo, venga solo que lo que te merece. Desde aquí que amaneces hasta perder, que cuantos quieren que siga la vigilia, hasta que salga el sol. Así nosotros amanecemos cantando, no hay Dios tan grande, adorando a Jesús la luz que te alumbra. Haciendo temas en sombras, en esta fiesta solo su nombre se nombra. Suena el pandero con los metales, a ver cómo ese foro dice. Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero, hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella. Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero, hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella, por lo que vuelve a cambiar. Cualquier otra fiesta, muy fácil se acaba, tan pronto se prende la luz. En mi fiesta más fuerte, más fuerte, ¿dónde están los que aman a Jesús? Se nos juntamos dos, son tres, en su nombre hay dos. Que cuantos se van a ir de vivir, ya hasta que salga el sol. Así nosotros amanecemos cantando, no hay Dios tan grande, adorando a Jesús. Yo visito su casa, ayer donde mejor se pasa, suelta la vida que te abraza. La cruz se abraza, en amor su mensaje se va a hacer lo que permanece, lo que nunca pasa. Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera. Y me estoy viendo a las rocas, yo vivo en la roca certera. Tu fiesta depende de lo que te vende, tu amiga soy abogadera. La mía se siente que se escucha ese coro fuerte. La mía se siente que se intenta, suelta la botella y todo lo que te dan. ¿Qué dicen? Tanda lo que hace una uvella, por lo que... ¡Arriba! La mía se siente que se intenta, suelta la botella y todo lo que te dan. te daña cambia lo que ha hecho y dile no hay Dios tan grande como tú y que se escuche más fuerte no hay Dios tan grande como tú todo aquel que todo lo juega con la fuerza de Dios que dé un grito de victoria alguien que la cante conmigo como dice cuando me falla no más que lo intente tocar ese rumbo levantar a frente cuando me falla sigue persistente que no sepa el mundo que va para el frente vamos en otra milla la vida o la rodilla la menos se muestra en una pilla la luz que brilla no luce bajo la mesa el fruto por la semilla que la verdad siempre se equipa de bombilla para acabar de todo lo que te retrasa coloración de pestaña cualquier hierrilla y la maldad jamás con la mano arriba hacia donde miraré clamaré mirada para arriba para el cielo ese es mi consuelo con Dios todo lo puedo cuando yo veo para arriba para el cielo ese es mi consuelo aquí no hay más tristeza de arriba me mandan la fuerza una vez más una vez más corte de arriba me mandan la fuerza y sigo y sigo y sigo y sigo perseverando en cualquier ocasión doy cada paso con fuerza y pasión cada batalla me hace más fuerte yo sigo y no hay problema crisis o prueba que mi fundamento enbroca me mueva cuando mi alabanza el cielo se eleva recibo la paz que a seguir me lleva y pros digo yo sabiendo que ya arriba nunca falla terminar lo que no pensé voy a pasar la raya caliente y empolzado dedicado y enfocado a ver con ese foro como dice así ya no me cuidaré jamás seguro no será para el suelo mirada para arriba para el cielo ese es mi consuelo con Dios con Dios todos los cuerpos cuando yo veo para arriba para el cielo ese es mi consuelo aquí no hay más tristeza de arriba me mandan la fuerza 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 y todo el mundo con el hermano la moran porque cuando levantas tus dos manos al cielo algo comienza a suceder es que se levanten las manos a los que llegaron en esa etapa meいる nada me puede detener Nada me puede detener ¿Qué dice? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Nada me puede detener Tendrá fuerza para un grito de alegría Cuando ya que el tiempo es muy doloroso Cuando veo el viento muy viaguloso Quiero pensariendo si no me gozo En el espacio muy nervioso No pasa por mirar en el coro poderoso Y que siento que ya cuando todo está borroso Con mi fe la luna va siempre la destrozo Arriba Cuando pongo la tumba no de arriba Algo comienza Tendrá mi fuerza Cuando doblas tus dos rodillas Algo comienza Tú no sé de repente Victoria Dígalo con fuerza conmigo aquí Uno, dos, tres Nada me puede detener No se oye Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y si me canso Pues ya estoy loco con la rodilla Y nuevamente avanzo A la hora No se oye No se oye Que el tiempo es muy doloroso Sigue siendo mía Cuando todo está borroso Con mi vela Tendrá fácilmente Y no se oye Bajo arriba conmigo Bajo conmigo aquí Bajo con volando Pero Y bajando Comienza Tendrá fácilmente Llega mi fuerza La que me viste de poder Tendrá muy fuerte Y cuando todo está borroso Tendrá muy fuerte 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 ¿Será que podemos mostrarle al mundo Cómo celebramos los cristianos Un 31 de octubre? ¿Dónde están los que llegaron A celebrar la vida? ¿O están cansados? ¿Tienen que dar fuerzas? ¡Todo el mundo arriba! ¡Dile! ¡Todo el mundo arriba! de sus tías van a celebrar y están de fiesta levanta la mano levanta la mano la tierra está buena sin mirar la mano sube la mano y une a la fiesta libre suamos vamos a hacer danza celebra celebra y une a la fiesta se le dará con lo primero porque soy libre confía en lo primero confía confía todo el tiempo de mochilería porque para aquel que cree que no se sacara el combustible desde sus lungas y alegres siga adelante yo sé que no puedes porque libres somos por su gracias celebra celebra y une a la fiesta se le dará lo primero porque soy libre confía en lo primero y una bulla y una bulla pa' Jesús porque somos la generación radical que ama a Jesús y que no se avergüenza fuerte el grito el y una bulla pa' Jesús no se avergüenza y no se avergüenza ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, jala, viva. Dilo conmigo, 1, 2, 3. Dilo con fuerza, 1, 2, 3. ¿Cómo es que suena? Esto suena bien. También tenemos el ritmo, y quizás por la mente te pasa. Decir que esto es lo mismo, pero lo mío. Más que un beat, más que melodía. Más que una simple armonía. ¡Tú sabes que esto suena bien! Así es como debería. Póntate que tiene vida, que no contamina. Saliendo por tu cocina, un somito de libertad. Sé que tiene un ritmo que te motiva, que va de esquina a esquina. Anunciamos la verdad. Es más que lo que te supones. Aquí no hay espacio para las malas intenciones. Directo del corazón de Dios para nuestros corazones. ¡Aguanta! Mi música es de alegría. Hay un brazo que corre en el sangre. Este danza y ilumina. Esto suena bien. ¿Qué dicen? Mi música no contamina. Es felicidad pa'l mundo. De América Latina tu cocina. Esto suena bien. Dilo conmigo. Uno, dos, tres. Dilo con fuerza. Uno, dos, tres. Dilo con fuerza. Uno, dos, tres. ¿Qué más dice? Con mis acordes, mi blog y mi letra bendita. Pichón que aparezca Pichón que se necesita. Levanta tus manos y canta, se le ve sin vergüenza, si vas a alabar a Dios, hazlo con toda potencia. Levanta tus manos y canta, se le ve su presencia, creyendo que cuando este tema se acabe tu mejor temporada comienza la fiesta. Mi música de alegría, de algo no se que corre el sangre, esperanza, ilumina, esto no era bien. Mi música de alegría, de algo no se que corre el sangre, esperanza, ilumina, esto no era bien. Mi música de alegría, de algo no se que corre el sangre, esperanza, ilumina, esto no era bien. Mi música de alegría, de algo no se que corre el sangre, esperanza, ilumina, esto no era bien. El mejor aplauso que tengas es hacerlo fuerte. Así que a ti que entraste a un lugar como este quizás por primera vez, por segunda vez, por tercera vez y no te habías dado cuenta de que estabas equivocado en términos que representa ser cristiano. Tú te imaginabas a alguien con la cara larga y Dios lo bendiga, oro. Te tengo que decir, diga conmigo todo el mundo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora dígale que está a su lado, por eso, muévalo, muévalo, me alegraré. Hay que estar al otro lado. Y me gozaré en Él. Ya te diste cuenta que brincábamos. Que se suda. Las calorías no se van reprendiendo. Pero antes de cantar esta canción te tengo que decir algo. Y todo lo que estamos aquí, ninguno está aquí porque la música es buena y las luces son lindas. Todos aquí tenemos algo en común. Y es lo que estamos celebrando en el día de hoy. Y by the way, te felicito si llegaste hoy por primera vez a este lugar. Porque vine a hablarte de alguien que cambió nuestro lamento en danza. En alegría, en gozo. Que no le importó ensuciarse un mano para sacarme del lodo. Que limpió mis heridas, que sanó mi corazón, que transformó mi mente. Y la transformó de la A a la Z. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con las cosas viejas? ¿Dios las hizo qué? Para Dios no hay nada imposible. Y quiero que sepas algo. Mandó a su único hijo a morir por ti en una cruz. Y el mensaje del Evangelio se basa en lo que allí pasó. Quiero que levantes conmigo la mano. Todos los que están acá, cristianos o no cristianos. Y diga conmigo, no te buscaré por el beneficio material. Si no por ti, que eres el benefactor. No es los panes, los peces, lo que me motiva a alabarte. Si tengo un milagro, bien. Si no lo tengo, también. Pero mi alabanza, mi alabanza, mi adoración, mi devoción, mi búsqueda, seguirá por siempre. Amén. Esos adoradores que llegaron con ganas de saltar fuerte a Jesús. ¿Cómo dicen? Yo te amo, amor, por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad. Necesito que tu fuente me enfrentara a tu amor. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Te he aprendido a ver cuando todo está bien. Y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada. Que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo. Que el proceso solo es temporal. Tu diáritu me mandas consuelo. ¡Levanta tu voz y comienza a la voz! Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por eso te llamo y que me dice Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Lo hiciste allí, quediste tu vida por mí Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios Por el amor tan grande de aquel sacrificio No solo vale, lo que me motiva para que así me ofrecen Tú lo sabes todo, conoces mi intención Y que rango de corazón son ¿Qué dicen? Es necesario que yo te busque a diario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por eso te llamo y te sigo Te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo y te sigo Te llevo en mi corazón Te llamo y te sigo Levanta tu voz con fuerza y desde el principio decimos Te llamo y te sigo 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 Oh, 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 da un aplauso al Señor Ese aplauso dáselo para su gloria y para su honra Alabanza por siempre para Él Aleluya Qué bueno es habitar juntos, en armonía, ¿ah? Quiero que me des suspenso, por favor Como yo soy de la casa, la mayoría de los que están aquí saben ya Cuando yo digo una palabra suspenso, ¿qué hay que decir? Diga, oh, 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 oh Cuando yo diga suspenso, ustedes dicen Por acá, cuando yo diga suspenso, ¿qué se dice? Hace varios años Para no sentirme menos joven Llegué a una plataforma En una iglesia En Puerto Rico Y esto lo voy a decir con mucho temor y con mucho respeto Me tocaba una participación apenas estaba arrancando mi ministerio Y esto que voy a decir, lo voy a decir En honor a todos esos jóvenes Y también adultos Pero sobre todo esos jóvenes Que saben que Dios ha depositado un potencial A través de algún talento Y por algo O más bien Por culpa de una doña A la que le llaman religión A que estados estancados en una silla Durante tanto tiempo Porque le hicieron creer Que lo que hacían era pecado Que lo que hacían no era correcto Utilizaron versos de la Biblia Fuera de contexto Para hacerte creer un pretexto Y ustedes saben el resto Eso pegó con la canción Con mucho respeto Yo sé que estamos en una generación diferente En los tiempos de antes No existían todos los medios que hay hoy Para adquirir tanto conocimiento Simplemente accesa tu celular Y busca la información que necesites Jesús dijo Escudriña las escrituras Que son las que dan testimonio de mí Por ende quiero cantar esta canción Esta canción no va dirigida a nadie en específico Sino una forma de pensamiento Que como iglesia Durante mucho tiempo no estuvo estancados Pero le creo a Dios Y le creo a una generación Que se para en su brecha Y decide hacer la diferencia Y marcar una revolución Para la gloria y honra De nuestro Señor Jesús Le creo a una generación Que fuera de las cuatro paredes de la iglesia Se atreven a meterse a lugares Donde nadie se atreve Por miedo a contaminarse ¿Quién te dijo a ti Que las tinieblas son más poderosas Que la luz El que está conmigo es mayor Que el que está en contra Y si Dios me tiene en un trabajo Donde nadie es cristiano Allí la luz de Jesús Va a resplandecer Porque tú estás en medio de ese lugar Pero a ti joven que tienes el talento La Biblia dice que somos hechuras suyas Criados en Cristo Jesús Para que anduviésemos en buenas obras Las cuales Él preparó de antemano Dese en el pecho una vez más Y aunque lo hemos dicho antes Lo repetimos hoy Diga conmigo Soy como soy Debido al porqué de mi existencia Dios no se equivoca Mire a alguien y dígale Tu diseño Es perfecto Para tu propósito Pero tuve que cantar esta canción Que dice Te conocí hace ya varios años Por tu falta de amor y carisma Aún sigues haciendo daño O cambias Serás la misma Por fuera apariencia de luz Por dentro llena de pecado Ahora yo entiendo a Jesús Cuando hablo de sepulcros blanqueados Mírate, mírate Analiza por donde es que vas Aún predicas de lo mismo De las faltas de los demás Aún te emociona decirle a la gente Que tu santidad nunca vengua Recuerda que el cuerpo es el templo Recuerda que el cuerpo es el templo ¿Por qué lo dicen conmigo? ¿Seguro que quieren que continuemos con este tema? Podemos seguir con otra canción No va a haber problema si sigo Seguimos Disculpe señora con todo respeto Le digo cuál es el problema Que el Cristo que dice la Biblia No es el Cristo de tu sistema Amistad con el mundo No es ser un rapero Que con rap ni te predica Ni reggaetonero Más bien es el odio Con el que usted nos critica ¿De qué vale lo externo? Cuando el interno Pa' lo eterno no te califica ¿De qué valen tus reglas? Si ante Dios eso toma No te justifica Si no estoy de acuerdo contigo Entonces me dicen Que soy un hereje Pues ya me gané un enemigo Que quiere sentarme Y la música deje Mi estilo despierta tu odio Mi gorra, mi flor, mi cubana No crece que es día de bruja Pero te disfraza de cristiana Que yo soy el engaño Que daño el rebaño Es lo que tú siempre relatas Si en verdad no quisiera engañarlos Predicaría con una formata Que use ropa de cristiano Pa' que se vea mi transformación No es lo mismo una biblia en la mano El problema aquí no es la iglesia Es usted doña religión Que quiere cambiármelo en Jordan Pero no cambiar mi corazón Hoy no traje Jordan ¿Están entendiendo todo hasta ahora? No es que veo mucha gente seria Creo que mejor terminamos la canción aquí Será para la próxima Yo no quiero a nadie escribiéndome mensajes hoy Le voy a echar la culpa a usted Voy a seguir Puedo seguir Pues el corazón proviene de la envidia Los celos y todo ese cambio Y pa' transformarlo Se necesita más Que es un simple cabal Mi música no es el problema Ya tienes el disco rayado Si Yo sigo siendo el mismo Pero quizá a veces no he tratado Yo sé que dirás Que este tema no fue inspirado Por el Espíritu Santo Que solo está lleno de ira De enojo Y por lo tanto Te diré cual espíritu me inspira Para que te sirva de ejemplo El mismo que inspiró a Jesús Cuando miró las mesas en el templo Ahora vete a las redes Y crea un coro de chismes Con tus ecuaces Ven a que me da con ellos Que solamente imitan Lo que tú haces Tu procuración en el Facebook Se mueve más rápido Que Juliínse Tú sabes lo que pasará No entendí, no entendí Tú sabes lo que pasará Ok, ¿qué dice Mateo 23.15? Dame, yo los ayudo Pero aprendanselo para la próxima Suspenso 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 Mateo 23.15 dice Hay de ustedes Diga, ¡Auch, Aleluya! Hay de ustedes Escribas y fariseos Que recorren Mar y tierra Buscando a ser adeptos Y cuando los consiguen Los hacen dos veces Más perecedores Del infierno Que ustedes mismos Por lo tanto Alguien diga ¡Auch, Aleluya! Y entonces ¿Tú sabes lo que pasará? Escudriña, niña Procura leer diariamente Las escrituras Y por fin date cuenta Que el evangelio Es más que falda Cabello y pintura Cuando esté por fin Vas a captar Entender Y aceptar Que no todo el que escucha Requetón Te da con ponerse a permear Que el nado Aparece en la Biblia Y que para siempre Yo lo anule Tampoco aparece Banana, café Y arroz con gandules Y usted se ha creído Que tiene su mano Agarrada a las llaves del cielo Que manda a la gente A la infierno Porque no la agrada Es un golpe de pelo Tú dices que ya yo no sirvo Porque uso gorra Y también uso prendas Me imagino que tampoco sirve El dinero que exposes Lo prenda El mundo no entra a la iglesia Cuando se usa Estapa en el llamado El mundo entra a la iglesia Si el que predica Déjame terminarla yo Si el que predica Se encuentra en pecado Aleluya El mejor aplauso que tengas Dáselo fuerte a Dios Y si estás de acuerdo Con el mensaje De esta canción También Que se escuche ese aplauso Vengo ahora Tantos jóvenes Que me escriben Confundidos Simplemente te exhorto Que la es la Biblia Ella te arrojará luz Aunque no es la canción Que voy a cantar ahora Pero ella es Diga conmigo Mi mejor GPS Ahora bien A ti Y vuelvo a ti Que llegaste a este lugar Por primera o segunda vez Y todavía no tienes a Jesús En tu corazón Por ti Hicimos esta fiesta En realidad Por ti hicimos esta fiesta Y El día en que Muchos de nosotros Recibimos a Jesús Es muy probable Que dentro de nuestro entorno O nuestros familiares O amigos Habían personas Que no creían En que tu decisión Fue genuina ¿A cuantos les pasó? Levante la mano Para identificarles Que habían personas Que decían Tu decisión Yo no la creo Es más Te voy a dar tiempo ¿Seré yo el único Que le pasó eso? La gloria es para Dios Por lo menos en mi caso Ya llevo 15 años Siviendo el Señor Con todo Con toda mi fuerza Con todo mi corazón Muchos de ustedes Llevan más Los que pusieron tiempo Se quedaron esperando Y a ti Que no has recibido A Jesús Te cuento Que todavía Los de mi vieja Manera pasada De vivir A veces me llaman A veces me textean Porque ellos todavía Quieren O más bien No quieren entender Que mi decisión Por Jesús Fue real Y les comparto La palabra Les comparto La Biblia Nunca me canso De compartírsela Pero en ocasiones Se molestan conmigo Porque me siguen Invitando a las fiencias Por más que les he dicho Que la mía es diferente Que la mía es distinta Que no me interesa Ir para ¿Y saben lo que pasa? Se molestan conmigo Entonces yo les digo ¿Para qué preguntan? Si me conocen Grabado directamente Desde Guatemala ¿Alguien que se la sepa conmigo? Oye, ¿no te mando? ¿Quién qué es? Hoy recibí una llamada Besaste antes Sin pasarme Una invitación Y como no lograron nada No se molestan Cuando yo mantengo Mi posición ¡Súbese por lo que dice! A que preguntan Si me conocen Aquí no hay vida Un socio Después del avance A que preguntan Si en todo el juego No se los dije No se los dije Ya que soy un hombre Levanta tu voz Y como dice ¡One, two! Que soy un hombre Estoy aquí Ya que soy un hombre Y ya que soy un hombre Y ya que se la sepa Echarse la rumba Son por la que todos me zumban Placer ese amigo de la tumba Y ser honesto No va a traerme amigo perfecto Pero siempre traerán los correctos Dale, 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 dale Que eran los dos tres Los dos tres Tenía un hombre manejado Ninguno se deja De la mejor parte El tiempo es falta de No vente conmigo Trae Saco para la calle Te he hecho un par de toallas Con el sol Y sin vida Y sin vida Ustedes saben como lo soy ¡Súbese con lo fuerte! A que te lo dame Si me conoces Aquí no hay vida Socio No puede que la conoces Dile Pate, pregúntame Si no me mueves Yo se los dije ya Que soy un hombre nuevo Levanto tu voz Y como dice ¡Fuera! ¡Yo! Que soy un hombre nuevo La historia Que vaya Ya anda acá Que soy un hombre nuevo Voy a ser poder Para sentirte libre Y poder Pero cuando no es eterno Curpa que esto ¡Aleluya! Mi fiesta no es como la tuya No me interesa No es necesario Arminaronas Y botar mi salario Porque eres lo que creo ¿Dónde están? Que no los veo Solo son tres Los conté Liderí y un par de manas Y ahora ninguno se ve Que están por parte de tiempo No venden conmigo otra vez Como para los callos Vente un par de toallas Con el sol ¡Ladero! Le dije que no Si ustedes saben como soy ¿Y entonces? ¿Y entonces? A que pregúntale Si me conoces Aquí no hay vida Solo de tu entera Todo el ser A que pregúntale Si en todo el juego Yo se los dije Ya que soy un hombre nuevo Levanta tu mano Como dice ¡One, two! Que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Por eso no me interesa No es necesario No, no me interesa No es necesario No, no me interesa Porque eres lo que creo Donde también No lo veo Vamos a cantar Con nuestro corazón Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a declarar a todos Que no hay nadie como él Que se escuche la voz De esos adoradores En espíritu Y en verdad Alguien que llegó Con ganas de saltar a Jesús Que se escuche Tu grito de alegría Tu amor No se compara Tu amor La plenitud Me llena Y me atampara Y tu ser Sin actitud No se Sin actitud No te Esa que te Pero Mi actitud Será De gran Tu amor Tu amor Tu amor ¿Cómo es? Sé que es grande Grande Oh Tu amor Tu amor Tu amor Sé que es grande Oh Grande No hay nadie como tú ¿Te vas a cantar lo fuerte? Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar ¿Cómo dice? En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Te vas a cantar lo fuerte? Te vas a cantar lo fuerte? Eres rey de mi destino Luz de mi camino La razón de lo que soy Y no me pico la vino Todo lo mañino Lo sabrá que yo me doy Cuando Te vas a cantar lo fuerte? Con tu amor me dan siempre gratis Y hoy puedo Los cielos que reflejan tu grandeza Y tu belleza Tu amor Tu amor Tu amor Sientes grande Sientes grande Oh Tu amor Tu amor Tu amor Sientes grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú El sol Porque la cruz La cruz fue suficiente Cuando dicen amén Hacemos lo que Dios hace Por nosotros Tú me encenas Tu corazón Tu sacrificio Me lo olvidaba Tú eliminaste mi dolor Una vida bendecida Y por eso Me busco Y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso Me busco Y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Yo soy la evidencia De aquel amor Que soy junto En una cruz El dolor es evidencia Porque soy la fe De una sangre que traigo Una vida creada La vida es mi amigo La vida es mi Dios Solo un hombre pronunciará mi voz Y me guarda cuando pasa mi juego Me perdonaste y tú no hiciste Y me abrazaste con el corazón Síguelo tú Síguelo tú No fue tan grande El parecer Que todavía está Y me abrazando conmigo Y me abrazando conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y me abrazándome Por el camino La cruz fue la prueba De amor Que cambió Mi destino ¿Cómo dices? Y por eso me busco De amor Que amo Por siempre La cruz fue suficiente Por eso me busco De amor De amor Por siempre La cruz fue suficiente Le buscaré Te buscaré Te buscaré No me avergonzaré No me avergonzaré Y amarte en mí A tus pies A tus pies Porque me he entendido Señor Y he hablado de tu mano Sin ti nada somos, ¿cómo dicen? Sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti nada hay vida, te conocí, te conocí, por eso yo. Sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti nada hay vida, te conocí, por eso yo. No entiendo si todo me descalimentaba, si no eras tu olor que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste, ya que estoy, dándole, diciéndole al mundo, que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo, y no retrocedo. Y es que no puedo, no voy a imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero, y es que yo no quiero, déjame cantarte tu gran amor, no puedo, es que yo no tendría a dónde ir, yo me repullo en tus brazos, que no sepa el mundo, sin ti no quiero vivir. Y yo, sin ti nada soy, sin ti nada soy, sin ti nada soy, sin ti nada hay vida, te conocí, por eso yo. Y así como cuando yo sin abrazar la muerte, que decidí seguirte por cantarte y por creerte, si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por tu espíritu, vivir por suerte, y es que no importa quién me vito fuere, quién me inventere, pero no me tiene la obra que haces, por eso no vivo sin ti fuerte, y es que no puedo, no puedo, imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero, dejarme cantarte tu gran amor, y vamos a cantar con fuerza, que no escuchen fuera de esas cuatro paredes, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que sin el nada somos fuertes, y yo, sin ti nada soy, sin ti nada soy, Y así como si por eso yo, sin ti nada soy, y si un día no te lo doy, sin ti nada soy, Y así como si por eso yo, es que no puedo, Hasta y cuando llena soy, sociortuna marован speaking en tuолодa y la verdad soy, E así como si por eso yo, hasta contarme un lugar no hay un amor, y solo quiero pensar una vida sin ti, no la quiero ni siquiera imaginar, Contigo haciendo todo, no sabemos vivir sin ti, Jesús y yo Sin ti Sin ti Aleluya Te confío por el sol Sin ti ¿A dónde voy? Sin ti Te conocí por eso yo Una vez más sin ti Sin ti Sin ti ¿A dónde voy? Sin ti 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 Te conocí por eso yo Sin ti Sin ti Sin ti No aplauda No diga nada No grite Mantenga ese mismo espíritu Con su manita levantada al cielo La Biblia dice que por nada Estés afanoso Sino que antes bien Mediante oración y súplica Y con acción de Gracias Sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios Y la paz que sobrepasa todo entendimiento Guardará nuestros corazones En Cristo Jesús El Rey de Gloria Todos aquí hemos atravesado Situaciones difíciles en la vida O las vamos a atravesar Te doy la noticia Si nadie nunca te lo ha dicho Te lo digo yo El predicador que te había dicho Que seguir a Jesús Iba a ser todo color de rosas Y que los problemas No iban a llegar a tu vida Te dijo una verdad a medias Jesús mismo dijo Ustedes van a tener aflicción En algún momento Cuantos han tenido problemas Aquí en su vida Cuantos han pasado Situaciones inesperadas Cuantos han orado Y no han visto quizás Es el resultado que ustedes En su corazón anhelaban Más bien se ha cumplido Más bien se ha cumplido la voluntad De Dios por encima Pero sabes que Dios sigue siendo bueno En las buenas Y sigue siendo bueno En las no tan buenas Sus pensamientos son más altos Que tus pensamientos Sus caminos son más altos Que tus caminos Al fin y al cabo Él tiene un plan perfecto Planes de bien Y no de mal A fin de darte un futuro Y una esperanza Es lo que Dios ha preparado Para aquellos que le aman Y recuerda bien esta frase Y la dije en una de mis canciones La verdadera paz No es estar libre de incidentes Sino tener a Dios presente En medio del incidente La tormenta El gigante La prueba Llámelo como quieres llamarlo Quizás pueda ser grande Pero cuantos creen Que mayor es el que está con nosotros Y cualquiera que venga en contra Que si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Joven Tú que no has recibido a Jesús Escucha Escucha esto Atiende esto bien Tú sobre todo Que viniste de la calle Que en algún momento Tu vida corrió peligro Y hoy estás aquí vivo Para contarlo Eso se llama gracia Misericordia No te des el crédito No era que en la calle Tú eras el provocador Del barrio Que las balas No te hacían daño No era que tú Te las sabías todas Y que eras como La hierba mala Que no muere No se trataba de eso Quizás tú desconocías Que quizás en tu casa Había una madre en oración Clamando por ti al cielo Quizás desconocías Que antes de que tú Pensabas en Dios Ya Él de antemano Estaba pensando en ti Y su misericordia Se extendió en el tiempo Para mostrarte su gracia Y tu favor Estás aquí vivo Para contarlo Y sabes que Antes de que tú Llegaras a este lugar Estaba el Espíritu Santo Paseándose hace rato Con la única intención De que llegaras aquí Y que entendieras El mensaje Que se predicó Al principio Y que se está predicando Ahora Que apartados de Dios Nada podemos hacer Que nuestra fiesta Con Jesús es diferente Pero es la mejor Y esta no la cambiamos Por nada Ni nadie Antes de culminar En fiesta Te voy a hacer A ti un reto Sigue a ti joven Que este mensaje Quizás te lo han predicado Varias veces Pero siempre endurece Su poco tu corazón Y en algún momento Has dicho No lo que pasa Es que yo tengo Que cambiar ciertas cosas Para entonces Seguir a Jesús No Cuando vas a la Biblia Ves a un Jesús Que no se sentó A esperar A que los discípulos Cambiaran primero Para que empezaran A seguirle Él simplemente les dijo Hey tú Sígueme Y hoy Te hacemos el mismo llamado Pero te garantizo Que en el proceso Vas a ser Completamente Transformado Y lo que estamos aquí Que ya recibimos A Jesús Si hay algo De lo cual Nos arrepentimos De no habernos Arrepentido antes Pero Jesús Siempre Llega A tiempo Y cuantos Lo creen conmigo En esta noche Te hago tu reto Yo voy a contar Hasta tres en ese día Y si hay un joven O adulto En ese lugar Que entró por esa puerta Alguna expectativa Pero te llevaste Otra mayor Si eres tú Esa persona Que entró por esa puerta Y has sentido Que Dios ha hablado Fuertemente A tu corazón Y tú dices ¿Y qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Bienvenido El Espíritu Santo Haciendo su trabajo Si eres tú Esa persona Que no quiere salir Por esa puerta Igual como entró Que no quieres Que se acabe Esta fiesta Porque le tienes miedo A la realidad Que te espera Te tengo otra noticia No tienes que salir solo Esto no es Diciéndote Que no vas a tener problemas Porque si los vas a tener Si recibes a Jesús Te odias la noticia De antemano Y no tengas miedo Las tinieblas Te van a declarar la guerra Pero mayor será El que irá contigo Que cualquier cosa Que venga en contra Ya lo dijimos anteriormente Voy a contar hasta tres Y si hay una persona aquí Que dice Yo necesito a Jesús En mi corazón Lo vamos a hacer rápido Lo único que vas a hacer En la cuenta de tres Es subir tu mano Porque yo estaré orando contigo Cuento hasta tres Cierra tus ojos Por favor Inclina tu rostro Uno Dos Y tres Y cuando la levantes No la bajes Déjala ahí Déjala arriba Déjala arriba Aleluya Veo tu mano Allá arriba también Veo tu mano Veo tu mano Veo tu mano Aquí abajo No la bajen Los que la levanten Esos intercesores Esos guerreros Por favor En este momento Dios te bendiga Veo tu mano No la bajes Veo tu mano No la bajes Los que no han levantado La mano Por favor Démosle un aplauso A todos estos Que levantaron la mano Pero los que levantaron La mano No la bajen Déjala arriba Por favor Para identificarles Déjala arriba Alguien más Vamos a cerrarle el llamado Y terminar en fiesta Alguien más Que dice Alex yo necesito a Jesús Esta noche No me voy de aquí Como entré Los que levantaron la mano Vuelvan a dejar arriba Por favor Porque tenemos un regalo Para darle Y una información Que decirle Por aquí varios Por aquí varios Por aquí varios Hay por todos lados Miren lo que vamos a hacer Sencillo No tengan temor Los que levantaron la mano Les voy a pedir Por favor Con mucho respeto Que me den un minuto De su tiempo Simplemente pasando al frente Para llorar por ustedes Y darles el regalo Que les dije Mientras la iglesia Le da un fuerte aplauso A todas esas personas Vamos Pasen al frente Los que levantaron la mano Aleluya Vamos Pasa al frente Sin día ¿Dónde voy? Sin día ¿Y quién me ayuda A cantarlo Mientras pasan? Digo no Sin nada Los que están A la parte de arriba Que levantaron sus manos Lo único que les voy a pedir Es que pasen A donde está la baranda Y se peguen A donde está la baranda Con mucho respeto Se los pido Y vamos a hacer Todos la oración Y nos despedimos En fiesta Felicito a todos Los padres Que trajeron A sus hijos A esta fiesta Como padres Se los digo Lo que les sembremos A nuestros hijos Hoy Siempre Siempre Dará resultado En el mañana Así que Mi felicitación Para todos los padres Y para todos Los que pasaron Al frente Por favor Echida su mano Para acá Y vamos a bendecir Esta juventud Que pasa al frente Jóvenes y adultos Padre En el nombre Poderoso De tu hijo Jesús Nuestro agradecimiento Señor No podemos Describirlo En palabras Se realizó Este evento Con la única Intención De conectarnos Contigo Y con tu palabra Misma Tu palabra Nos retorna Trasgacía Ella llega Hace el trabajo Transforma corazones Tu palabra Es cortante Como una espada De dos filos Y yo te di gracias Padre amado Por cada joven Que llegó A este lugar Por cada joven Que Señor Permitiste Que llegara A este lugar Porque hoy Estás siendo Confrontado Con ella Con tu palabra Ella transforma Y yo declaro En el nombre Poderoso De Jesús Y sé Que hoy Se marca Un antes Y un después En la vida De cada uno De ellos Yo simplemente Te pido Padre Como tú Sabes hacerlo Que llegues A lo profundo De sus corazones Que sanes Cualquier herida Del pasado Que todavía Le perturba En el presente Para que Todas esas cosas Viejas Pasen Y que se cumpla Y que se cumpla Lo que tu palabra Nos enseña Que todas Las harás Nuevas Que si había Alguna amargura Alguna falta De perdón Algún rencor Algún odio Alguna barrera Señor En su corazón Que le impedía Señor Ese gozo Que tú provees A través de tu salvación Hoy Señor En el nombre de Jesús Declaramos que tú La destruyes Por el poder De tu amor Por el poder De la sangre De tu hijo Jesús Que fue derramada En la cruz del Calvario Si había una persona Que necesitaba Perdonar Hoy tú le das Las fuerzas Para sacarse De su corazón Aquel suceso Señor amado Que le perseguía Y no le permitía Estar en paz En el nombre De Jesús Señor Sana corazones heridos Sana jóvenes Señor Quebrantados Por este sistema Que quiere destruirlos Más bien hoy Cúbrelos con tu sangre Preciosa Señor amado Que el mismo infierno Tenga que identificar Que en ellos Hay un poder sobrenatural Y que no vuelva A ponerle los ojos encima Porque aquí tú Peleas por ellos Irás con ellos Como poderoso gigante Defendiéndoles Señor Respaldándoles en todo Y ayudándoles A tomar decisiones Que los alineen Al futuro Señor Que tú has preparado Para con ellos Al propósito De su existencia En el nombre Poderoso de Jesús Todos los que pasaron Al frente por favor Repitan esta oración Conmigo Los demás Vamos a acompañarlos No lo dejen solo Digan conmigo Señor Jesús Yo creo en mi corazón Que tú eres Mi Señor Mi Salvador Que moriste en la cruz Resucitaste el tercer día Para darme así El perdón de pecados Mi libertad Mi vida eterna Y aquella sangre Derramada por mí Hoy me limpia De todo pecado De tal modo Que las cosas viejas pasan Y que todas las haces nuevas Por el poder De tu palabra Y yo lo creo Escribe mi nombre En el libro de la vida Y hoy recibo Y hoy recibo El regalo De la salvación Por pura gracia Y una vez más Te lo agradezco Con este fuerte aplauso Para tu gloria Y para tu honra Amén Y amén Los líderes Es hacia allá O hacia acá Hacia allá Todos van a seguir A los líderes Que están aquí Metidos en blanco y negro Ellos les van a dar El regalo que les dije Por favor Un último aplauso A todos estos jóvenes Y adultos Y que Dios me los bendiga Siempre por favor Pasen con estos líderes Vamos Que se escuche Ese aplauso fuerte Le hemos pasado súper El tiempo se nos fue Me quedan cinco minutos Pero yo creo Que ustedes están cansados Lo dejamos aquí Quiero ser agradecido Gracias una vez más A Renato Al pastor Alex A su papá A todos los que Siempre hacen Es posible Que nosotros Podamos llegar acá Nos vemos el año Que viene En Explode Music Fest Y les tengo Una sorpresa Pero no sé Si decirles Ustedes saben Esa canción Que dice En el silencio Puedo Escuchar Tu voz A veces Lloro Y me río Ya lo dejamos Para el año Que viene Mejor Así que mis amigos Me despido Con esta última canción Dame suspenso Por favor Diga conmigo Óyeme mundo Vine a recordarte algo A confirmarte algo Escúchame bien Óyeme bien No No cuente No cuente Conmigo Como dice Donde están esas manos Ok Donde están esas manos Ok Adorando siempre al rey No cuente conmigo No cuente conmigo Soy bien No cuente conmigo De ver No cuente conmigo La masa Y me va a pedir Y un alabanza, un alabanza, hoy yo no me va a dar Que siga la fiesta Con este ese grito de la fuente Oye, a un frente conmigo Que el esquino no me va a dar Dime que me devuelva a brindar La vida por placer Y un alabanza, un alabanza, hoy yo como siempre La vida por placer Y un alabanza, hoy yo como siempre Martes, miércoles, nueves, viernes Sábado Y un alabanza, un alabanza, hoy yo como siempre Y un alabanza, un alabanza, hoy yo como siempre Que siga la fiesta Y un alabanza, un alabanza, a Dios yo le doy Y un alabanza, un alabanza, a Dios yo le doy Y un alabanza, un alabanza, a Dios yo le doy Y un alabanza, un alabanza, a Dios yo le doy Y un alabanza, un alabanza, a Dios yo le doy Y un alabanza, a Dios yo le doy Y un alabanza, a Dios yo le doy